Si yo fuera él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de besar. Es un sueño transformado por ti en una realidad palpable. Es en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él. El grupo que te da mil razones para amar, hay mil razones, para amarte tú, te amo, hay mil razones. Mojado con su cantante original, José Luis Dávila. Dávila, Dávila. ¿Qué? Que me esté ponente a pensar en él. Que me esté que viva llorando por él. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que me iba llorando por él. Dice en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él. Dice en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él. A él, tú llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, la felicidad. Dice en mí, llámame a mí, no lo le hables a mí, no lo le hables a él. No llores por él. No llores por él. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, la felicidad. Dice en mí, llámame a mí, no lo le hables a él. Dice en mí, llámame a mí, no lo le hables a él. Dice en mí, llámame a mí, no lo le hables a él. A él. No llores por él. Dice en mí. Sigue. Dice en mí, llámame a mí. ¡Vamos! Pero esto me pasa tanto ¿Por qué eres dejando? Mamá me lo dijo una vez Me dijo no te dejar naces Y ahora me dices Estuvo bien ¡Déjame! ¡Dónde está! ¿Quieres? 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 ¿Trabajando? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Si tú te permites en un árbol, el trabajo, el trabajo está pensando ¡Dónde está! Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto ¡Déjame! Pero esto me pasa tanto por querer ¡Déjame! Mamá me lo dijo una vez ¡Dónde está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella dirá con tanto la luz que te amo Le mandan con la leche de ciegas rosas Y cuando sientan el calor de la luz en tus manos Ella dirá que estoy sufriendo por un beso Ella dirá en mi calvía que te amo Ella dirá que estoy sufriendo por un beso Al volar los tambores, esa negra se amaña Y al volarte la calle, ha brindado sus amores Esa negra soledad, a que goza mi cumbia Esa negra se me muestra mi caramán Su bollera colorado, con el soledero Mi negrita linda de pata Su bollera colorado, bailando tu pata Con la vaina para gozar Su bollera colorado, bailando con gozar Que a mi negrita soledad Su bollera colorado, bailando con gozar Mi negrita soledad, bailando con gozar Su bollera colorado, bailando con gozar Requee! Vamos a morcir! Su bollera colorado, bailando con gozar 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 Con su pollera colora Con su pollera colora Con su pollera colora Gracias, gracias, gracias ¿Se cansaron? Qué bueno que no porque nosotros tampoco Así es de que vamos a seguirle Vamos a continuar con nuestra música Qué bonito se oyen esos ruidos Me encantan a mí cuando Me encantan Vamos a cantar esa canción Para todas las gorditas, simpáticas, guapas De más de Ford Yankas Esa canción Se llama gorra Y que con amor Y que con amor Y que con amor Quiero abrazar Y si me asfixian de Cristo muero Y quiero bailar Corta, 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 corta Y me suda Corta, corta, corta La pantalla Corta, 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 corta Y yo la bruta la voy a sacar Y si quiero bailar Corta, 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 corta Me disuda Corta, 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 corta La pantalla Corta, 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 corta Y yo la puerta la voy a sacar Ahí para todas las gorditas De madre Cuando ya Eso Y arriba los mujeres Adiós Quiero bailar con usted Abrazo, tome, soy una planadora A mí me gusta Ir en baile Venerme a la bola y con una bota Y te quiero una vez a bailar Te juro por Dios Lindo que me gozas La bola quiere soltar Es la canción No hay luz con la gorda Quiero bailar Corta, corta, corta Me disuda Corta, corta, corta Bantalla Corta, corta, corta Y yo la puerta la voy a sacar Quiero bailar Corta, corta, corta Me disuda Corta, corta, corta Bantalla Corta, corta, corta Y yo la puerta la voy a sacar Quiero llegar a bailar como no sé Y abrazo todo esto, una panadora A mí me gusta sentiré bailar Venerme a la bola y con una boda Si tienes que ir a la cabeza a bailar Te cubro con leos, quiero que la gozas Ya no me quieres soltar Es la tracción, bailar con la gorda Quiero bailar con la gorda, con la gorda Menos una, con la gorda, con la gorda Talla, con la gorda, con la gorda Tengo una fruta, la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Menos una, con la gorda, con la gorda Talla, con la gorda, con la gorda Tengo una fruta, la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Menos una, con la gorda, con la gorda Talla, con la gorda, con la gorda Tengo una fruta, la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Menos una, con la gorda, con la gorda La pantalla con la gorra, con la gorra Y yo la bruta la voy a sacar ¡Cuba! ¡Cuantemana! ¡Cuba! ¡Cuantemana! ¡Dámonos, güey! ¡Y arriba, México! ¡Ahí, güey! Sí, vinieron todos ¡Dámonos, güey! Vamos a seguir con nuestra música Para aquella raza que viene dispuesta a bailar bastante Esto se llama El Mambo Número 5 ¡Circunizado! ¡Dámonos, güey! ¡Dámonos, güey! ¡Ánimo! ¡Dámonos, güey! 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 ¡Gracias! 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 A ver que quieren esas Que quieren esas niñas fresas Que es lo que quieren Cerveza o tequila o bucanas Que quieren Salud Estamos muy contentos De estar con ustedes en esta noche El grupo mojado Viene desde Matamoros, Tamaulipas Para toda nuestra raza Tamaulipeca que esta noche Está con nosotros, bienvenidos Estamos muy contentos de estar con todos Y todas ustedes Tenemos gente de Michoacán Tenemos raza de Guanajuato Guanajuato A ver aquí de ese sombrerudo Ese paisa, ¿de dónde viene usted, compa? ¿De dónde? Arriba Zacatuercas, hombre La raza de Zacatecas están bien contentos A ver, mija, ¿usted de dónde viene? La raza de Chiapas ¿Dónde está la raza de Chiapas? Oh, si hay muchos Chiapanecos Tenemos gente de Chilangolandia ¿No hay en el DF? ¿No hay chilangos? Identifiquen los hondos Cuidado Cuidado con las calteras Porque llegaron los chilangos Por eso no traigo caltera Las mujeres hermosas ¿Dónde están? Arriba esas mujeres Arriba, 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 arriba La raza que están tomando chela y tequila Disfruten su fiesta Esto es mojado Y vamos a seguir con más música Venga paisa, venga, venga Véngase para acá No lo escuché Venga, venga Pásale, pásale paisa Díganme, no lo escucho Nuestros hermanos Nuestros hermanos centroamericanos Muy especialmente Los hermanos que vienen de Guatemala Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua Y nuestros hermanos cubanos Que están con nosotros Bienvenidos Vámonos con más Vamos a bien saludos ¿Para dónde decís Arcelia o Artelia? Arcelia Arcelia Saludos para la gente de Arcelia Que viene siendo parte de México ¿De dónde es Arcelia? Sureste Guerrero, guerrero Para toda la gente de Guerrero Sí señor, soy de RAN La gente Ya dijimos Chiapas, señora Para la gente de Chiapas Para la gente de Chiapas Para la gente La gente de Jalisco Si quieren nos la pasamos platicando Y se va a ir el show Párenme ves Esto se llama Calvo de Pollo Y dice Así vamos a cantarla Compadre Dice Esto se oye Bolito Bocado Y a la que baile más sexy Le vamos a regalar un beso Si nos han desagradado de espalda Y no nos pensaste muy mal Le vamos a empezar a esperar Cuando te habrás de llegar Te corre y rompe tu trabajo Y la renta te va a aumentar Un café cargada de más alta, de baño no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes, siempre hay la autoridad Una mesa, una receta, y aquí te vengo a cantar Un jugado de polo, te piqui tanto de mar Un jugado de polo, te encuentras muy contento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo fueré, estaría contigo en la gloria Se tendría que hacerme la historia De lo que es el amor 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 Ella fue para mí Mi primer gran ilusión Mi primer gran amor Yo nunca comprendí El porqué de su traición Sin amarme en verdad De mis modos Y delante de un labireno Caminaba en verdad muy feliz Y una nombre de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuentas de ese error Ese hombre la abandonó Lo que hiciera tener frente a frente Y decirle Oye Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos En el sol no veré En el sol no veré A tu palabra en mi corazón Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Por hacerla sufrir con tus besos Por hacerla sufrir con tus besos Y una nombre de bellos recuerdos Y una nombre de bellos recuerdos Y una nombre de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuentas de ese error Ese hombre la abandonó Lo que hiciera tener Frente a frente a frente Y decirle Y dice Ella solo merece Pero el sueño Pues por ella por poco Y me va Por las noches Al ver su retrato En el sol no veré Por hacerla sufrir con tus besos Y decirle 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 La música sigue Pero en esta ocasión nosotros Tenemos que seguir adelante Queremos agradecer a Dios Por esta noche, por todos ustedes Recuerden que no hay un ratito más bien el XS Con toda su música Vamos a agradecer a Dios por esta noche Por la vida Señor, gracias Porque por Él estamos en este mundo Sin Él no somos nada Y vamos a cantarle a nuestro Rey de Reyes Ese tema que dice así Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abre me puede oír Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Te puedes sentir Y dentro de tu corazón, me puedes sentir Tienes el problema que tienes, que eso se está aquí Y si tú quieres, me puedes sentir Muchísimas gracias mis amigos, que lo bendiga a todos ustedes Voy a aprovechar este espacio para presentarles a mis compañeros Y vamos a iniciar rápidamente con mi buen amigo Compañeros, nuestro baterista es el del sombrero Alain Reyes De Tampico, Camulipas Y bueno, ya le pueden desempuñados a su hermano En los desempuñados tenemos a Alain Reyes De Tampico, Camulipas El aplauso para él Voy a presentar en las percusiones tenemos a Luigi Soto De Tampico, Camulipas Luigi Soto En esa esquina Voy a presentarles a continuación el más joven del grupo Mi querido Cristian Cantero en la guitarra Cristian Cantero Del Periquito, Veracruz Veracruz Que pasó, que pasó, que pasó, que pasó Mis amigos, toca presentar a mi compañero ya de muchos años De tantas batallas, de tantas giras Mi querido Javier Gutiérrez en el banco Del Periquito, Quiroteca, Camulipas Soy David Javier Gutiérrez Otro de mis compañeros Ya mucho tiempo conmigo Mi querido En las percusiones menor Mi querido Gustavo Mesa Eso A él le dicen el famoso Mis amigos Ya de haberles presentado a toda la banda Quiero presentarme a los seres Bajamos la música un poquito más Bajamos Matizamos Matizamos Quiero que Recuerden muy bien eso que les voy a decir Quiero que recuerden que Detrás de estos mentes oscuros Y estos pelos parados Hay un corazón que les quiere bonito Y ese soy yo José Luis Lávila El que dice ¡Eso se llevó un grito mojado! ¡Gracias! 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 Y esta fue la presentación del grupazo mojado ¡Gracias! 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 Gracias.